Música 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 Amor, amor, amor Quiero cantar con la Navidad Tus solos Música Amor, amor, amor Amor, amor Quiero cantar con la Navidad Dímame los locos Vamos a acordarte de ti Te quedo en la Navidad Si te quedo en la Navidad Si te quedo en la Navidad Si te quedo en la Navidad Música Vamos a acordarte de ti Te quedo en la Navidad Si 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 te quedo en la Navidad